ya comenzaron a regir estos nuevos cuadros tarifarios a partir del 3 de abril y en aquel momento se había anunciado que en mayo o en la antesala del invierno iba a haber algún tipo de corrección. Eso está suspendido, esa corrección del precio de gas en Boca de Pozo está suspendido de la misma manera que a las correcciones que le ha hecho el Estado Nacional al componente de distribución, que es la parte que remunera Camusi y al componente transporte, que es la parte que remunera a las empresas transportistas que ya nos dieron un aumento y que iba a tener correcciones, ajustes por inflación de manera mensual para que eso no tenga pérdida de valor a lo largo del tiempo en procesos inflacionarios como el que estamos atravesando en el país. Pues bien, esas actualizaciones mensuales también están suspendidas. En definitiva, lo que hoy está aplicando Camusi y todas las distribuidoras de la Argentina es el cuadro tarifario vigente que se dio a conocer allá por el mes de abril y ese es el que continuará hasta tanto las autoridades determinen lo contrario. Otro tema interesante, Rodrigo, que me gustaría charlar con vos y en cómo impacta en Camusi tiene que ver con esta escasez de gas que se está dando en diferentes lugares. ¿Se puede esperar que esto continúe teniendo en cuenta las temperaturas que se van a venir en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cómo se puede garantizar que el servicio al hogar, que eso sí no va a faltar? ¿Cómo es esa situación? Lo primero es lo más importante. Los servicios a los hogares, a los comercios, hospitales, organismos de gobierno, universidades, la administración pública en general está 100% garantizado. Las medidas que se están tomando Camusi y toda la industria en su conjunto de interrumpir algunos contratos, y ahora me detengo en cuáles, tiene que ver justamente en que ese fluido esté disponible para esa demanda que no se puede cortar y que para nosotros son absolutamente prioritarias. ¿Qué pasó en la Argentina? La semana pasada entró un frente frío que no estaba previsto entre todos los actores de la industria, muy importante, que disparó el consumo. ¿Cuánto? Casi el doble. Lunes 13 de mayo del 20 a 24, Argentina consumió casi el doble que el 13 de mayo del 20 a 23. Eso hizo que los sistemas, y por eso me refiero a toda la infraestructura energética de Argentina, se sienta muy resentida, y naturalmente, volver a llenar estos caños mientras el consumo sigue en alza, hace que todo sea mucho más lento. ¿Gas hay? ¿Hay alguna particularidad en el transporte? Esto es información pública, faltan ahí algunas plantas compresoras del gasoducto presidente Néstor Kirchner para que pueda funcionar en su plenitud, y ya el Estado argentino también ha comunicado que ha salido a comprar barcos de GNL para poder suplir esa demanda que paulatinamente hoy estamos viviendo. Tenemos alrededor de 300 GNC, están interrumpidas, 124 para ser exactos, por esta problemática y por este tipo de contrato que tienen. En la PAPA en particular, son 15 GNC, de las cuales 11 tienen contratos interrumpibles, y por lo tanto, mientras tengamos esta contingencia, continuarán así, y hay cuatro GNC que están despachando normalmente, porque tienen un contrato firme, como te mencionaba antes, que son GNC que están en Pico, en Macachín y en Rallico.